Gracias por ver el video. Nuestro carnaval. El carnaval de Villa González comienza hoy, a pesar de que la semana pasada ya se escogió el rey que representará este carnaval, anteriormente lo representaba la reina, acogiéndonos a las normas a nivel cultural que se van desarrollando con los demás pueblos. Una figura, una persona destacada de cada pueblo está siendo representada en el carnaval, representa el carnaval como el rey del carnaval. Muchos de ustedes conocen que se le llama el rey Monge. Esta vez el carnaval de Villa González, conjuntamente en todos los grupos UCAVE, que es la unión de carnaval de Villa González, decidió escoger a un representante que será nuestro rey Monge. En este sentido fue escogido el alcalde municipal de aquí, de Villa González, el señor Pablo Valérez. Así que vamos a agradecer la presencia de los patrocinadores, los representantes en la mesa de honor en el día de hoy. Con ellos vamos a iniciar inmediatamente las breves informaciones que tenemos. Ya que este año, nuestro alcalde decidió apoyar lo que es el evento carnavalesco 100%. Y por eso el Departamento de Cultura está siendo en estos momentos la presidenta de la organización carnavalesca UCAVE, que con mucho honor, que con mucho honor lo estoy representando, porque para mí es un orgullo seguir cada día más renovando lo que es nuestra cultura. Y nuestra cultura, hasta ahora, durante muchos años, ha sido el carnaval. Por eso me siento muy alegada de pertenecer a la organización de UCAVE y de poder representar desde el Ayuntamiento mi departamento para colaborar con nuestra cultura, de nuestro municipio. Y que cada día o cada año el carnaval tenga más éxito, más colaboración económico. Esos son mis deseos. Muchas gracias. Bienvenidos a lo que es hoy nuestra rueda de prensa donde vamos a conocer el programa de actividades que vamos a tener durante estas tres semanas. que estaremos realizando nuestro carnavalesco. Nuestra única carnavalesca estamos formados por tres grupos de carnavales. En los que están los carabajos, los soliones, los colchinos, los escorpiones, los urcanes, los peluches, las panteras... ¿Me faltan algo que ya no voy a hacer un tanto? Bueno, en fin. Nuestro carnaval está destinado a comentar el próximo octavo. Tres de marzo, con un triángulo de estupor, que estaremos realizando los grupos que representamos a los diferentes compadres de nuestro carnaval. Este sábado, viniste a los colchinos, frente a los tres carabajos. También tenemos un día que está animado a la noche animando lo que es el área del carnaval. Lleguemos el domingo 4, con el granillo, la apertura, a nombre de nuestro ayuntamiento, donde estaremos presentando a Urbana, a esta línea, a partir de las seis de la tarde. También está la primera presentación de los grupos que están recorriendo parte de nuestras calles de Villa González. Es bueno, antes de saber, desde ya, que la famosa vuelta que se daba alrededor del pueblo ha sido cortada, y el carnaval estará transitándose por dentro, no en la zona de afuera, sino en esta montaña. Es decir, que toda la entrega que venía de los grupos va a tener que bajar a la zona de carnaval, porque ya la apuesta solamente es el último día, que se estará dando alrededor de todos los días locales. Seguimos después, el segundo sábado, tenemos lo que es el inicio de una conferencia de un grupo en la tarima rural, donde se estará compitiendo con la gran grupo de escarabajo. Este mismo día, este cumpleaños de nuestro primer grupo de carnaval, dicho que está de falta de escarabajo, tenemos un pari en el casino, después de terrenada la actividad en el área de softball. El día siguiente, el próximo domingo, estará en la tarima el batallón, a nombre del lugar y tabacadera, esta actividad. Ya ahí tendremos la oportunidad de ver todos nuestros diálogos y compartir sus pasados. Vuelve y será la misma luta que será establecida con unos bajantes, para que el pueblo esté claro de él. Y el tábado, bueno, el tábado 10 también, escribimos a nuestro que ya va a estar en el estado de este, que la mayoría de días en este día, tenemos preparado una pequeña bienvenida para ellos. El tábado 10 y 7 tenemos lo que es el gran pari en la calle, en el área de carnaval, terminamos de concursos de bengó, el grupo que sea ganador. El AFPJ, en la calle, esta noche, y también un pari en la corba de los cochilos. Tenemos de transciende, que el desfile con los pueblos invitados, ya tenemos confirmado, el Al-Ajabón, todo invitado, Al-Fastedo, la Vega, Haciado y Navarrete. Estos pueblos ya han confirmado su agencia para ver que este notaje de nuestra nación de firma final. a lo largo de este mes de día estaremos presentando también tenemos pedido quienes reguetoneros, pero si hablamos reguetoneros y banda real para hacer lo que es nuestro gran carnaval también tengo que recordarle a muchos de los que están aquí que es la bendición de traer nuestro carnaval a esta área es porque carecemos de muchos aportes si nuestro pueblo no nos garantiza la parte económica para nosotros despilar una luta tan carna por eso se ha acordado también a los comerciantes le vamos a pedir por favor su mayor colaboración de esto llegar a una correspondencia a los que están cerca de la área de carnaval para que por favor no vendan bebidas y botellas de cristal vamos a aportar nuestro granito de arena a luchar para que esto crees bolitas para que nadie salga a dios queremos que por favor con el trispante si la bebida ya sea por drugar o por cervecería por quien sea tiene que ser distribuida y llevar hacia sus negocios estamos a la mejor disposición de comercializar de compartir de hacer lo que voy a quitar pero por favor es muy puesta abajo cuando estamos allá tener que salir al colmado al restaurante a donde sea decirle por favor ya tenemos un reto con una botella vamos a apoyar de nuestra parte para que esto quede bonito no sé si me falta algo o alguien quiere alguna información esta pero creo que hasta aquí está lo que es el programa que vamos a llevar desde el sábado 3 hasta el domingo el 18 de marzo si alguien tiene una inquietud que quiera que se aclare ahora o está todo claro sí, a ver para parar sí, gracias a dios hemos trabajado desde hace más de un mes con la defensa civil la policía principal la policía general el cuerpo de bomberos la cruz roja es que ya perdón la academia y el señor tuvo que retirar pero ya está todo programado los bomberos van a tener un área para la gente de los parqueos para que no haya motores ni pasoras ni vehículos o lo que es el área del carnaval los bomberos van a estar encargados una parte de ellos de usar esta cancha aquí para cuidar de los que son los vehículos y poder estar ahí de aquí atrás para el parqueo de esos vehículos y el cuidado de ellos y ahora vamos a tener una copia o una carta donde estará la defensa civil y algún otro miembro para que ahí está toda la información que la persona necesite y ahora está y si hace el desfile entre un niño este es el lugar donde va a estar la carta de impuesto para que se llegue allá una pregunta solamente se va a concentrar en el municipio no otras comunidades no se van a integrar el desfile siempre es aquí invitamos a la comunidad a que se traigan con pasta y vengan a lo que es en nuestro centro porque es muy difícil llevar el desfile en el techo hay camiones con el cajerita aquí en la piel entonces cogerle aquí para palmar o palmar en el municipio y lo que hacemos es que quitamos los diferentes lugares y es evitar a que vengan a participar de nuestro trabajo gracias